La lagartija Estoy preguntando que cuál de los dos es más difícil O el elefante De la bestia divina, sí, hablo de la bestia divina Pues yo creo que esta es la más... Joder, macho, ¿en serio? ¿Crees que este es el más difícil? Un momento, ¿tú dónde estabas antes, crack? Pues no lo sé, maquín, si no me acuerdo cómo se mira Eh, ¿tú dónde estabas antes, crack, eh? Te estaba buscando y no estabas aquí, eh Sí que sale, tú con el sub, te lo estoy viendo, loco Tu cara ¿Eres un hombre? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿Cómo me están? Eres igual de troll que vosotros, chat Tu atuendo ¡Qué guapa eres! No, 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 no No, no, no No ¿Me va a hacer ponerme esa ropa? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! 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 Tenía una barba, una barba que flipas Tenía una barba, una barba gris Tío, qué falso Me queda bien a conjunto con el pendiente, tú Cuando quieras más ropa de chica, ven a verme Pero loco Pero loco, ¿qué me estás contando? Pero tío, ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Que tiene mucha ropa de tía, dice El loco, el lunático este ¿Qué es eso? Cuchara de madera Ahí se queda Dejadme que me haga la comida, ¿vale? Que tengo que tener por aquí comidita A ver, ahora voy, ahora voy Maldito, que me haga comida Frutas pochadas, tú Mamá Vaya platito de frutas pochas Setas al labor Vaya mierda de platos Es que estoy cocinando, hermano Estoy cocinando una mierda de platos Que ni el McKinney se los comería, ¿sabes? Vaya mierda Mira esto, por la brocheta, loco Vaya brocheta Me he preparado ahí Al lío Al lío Al lío que gerudo Un poco malo, ¿no? Gerudio, gerudo No está mal, ¿no? Ay, Dios mío, qué malo Bueno Pues ahí tenemos a la preciosa Linca Algo que cocines, tú nunca me lo comerías O tú te lo pierdes, loco Con unas crepes que te cagas Hola, guapas ¿Qué tal? Uh, 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 guapitones Let's go Alá, misión completada Pero podré Podré hablar con el tío Le entrego la misión al tío antes, ¿no? Algunas crepes que te cagas, loco Eh, el tío aquel ya no está ¿Y cómo le entrego la puta misión? Que me la he pasado, cabrón Eh, qué desgraciado, ¿no? A ver Tú, pero Eh, tú Hay un de esto aquí, tío Un gorón Me han puao Y un pájaro ¿Y por qué yo no puedo entrar? Y si aquí hay de todo Vaya puas, chaval Son unos puaos ¿Qué tienen por aquí? Flechas de todo Eh, flechas de madera De fuego Pero me han costado caras, eh Me cago Muy bien Quiero irte con todo, tú Full equipo Solo puedo tres O sea, tres stacks Tú, que me quedo tieso, eh Otra vez Me quedo pocho, tú No da igual Pero es que me gusta ir equipado ¿Sabes? Es lo mejor ir equipado Eh, ¿dónde tengo que ir? Chat Hola, guapa Hola, blush Tú, vaya Voy al pocho, ¿no? Ojo 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 la matriarca, eh Que a lo mejor le tiro las fichas La otra vez que te pude ver Estabas liado con la ira del agua de Ganon Pues ahora ya tengo la ira de agua La ira de fuego, creo Y ahora la del viento Voy a por ellas ¿Te resultó difícil? Estuvo bien Hago capturas para los vídeos Tranquilízate, Adin Creo que no estamos ante un simple viajera Tú dinos cómo te llamas Así que, Link Eh, has venido hasta aquí para hablar conmigo Adelante, te escucho ¿Qué deseas? Entra en la bestia Niño, ¿para cuándo despid? Pues no lo sé, loco Ahora mismo no sé Cuando saquen el nuevo servidor, seguramente Guau, pues soy malísimo para esquivar, eh Chat Ojo que explica A un espachín caído en combate ¿Te gustaría visitar a la República Dominicana? Ahí dos veces ya Aunque suena difícil de creer Diría que el nombre de aquel espachín también era Link No tengo poder legendaria Tengo mi barriga no para deshonar a la República Dominicana La cultura del bosque petido Además, el artilugio que lleva a la cadera parece sin duda un herencia de la tribu Sheikah Jamás le entregaría algo de tanto valor a alguien cualquiera Juega lo que le apetece y nunca es lo que está de moda Es que me raya jugar lo que juega todo el mundo, loco Por modas Es que me mata a mí eso, tío Pero yo creía que los Sheikah y Lianas entre los elegidos ¿Jugaste ya el Ocarina of Time? Claro, loco Me lo he pasado un montón de veces Y el Majoras El Majoras me lo he pasado una vez solo Pero el Ocarina me lo he pasado un montón de veces Quiero que esta está mucho mejor Me la han recomendado mucho el Witcher 3 Mi primo me la ha recomendado ¿En serio? ¿Está buena la profe? Ahora es una vieja Una vieja de esas pochas Dorita, Dorita Necesita un poco de sim Aunque se me ocurra otra idea ¿Y si lo vemos primero que recupera el casco del trueno? ¿Qué? Hola, Félix ¿En serio? ¿Tenían un tatu del Majoras? Qué guapo Ojo Te voy contando de todo Buah ¿Me puedo quitar ya esa? No me puedo quitar ya la mierda esta El traje este de Pocho Ah, no, porque tengo Ahora sí que necesitas una morsa ¿Por qué necesito una morsa, loco? ¿Por qué? Pero si ya saben quién soy Pero no nos fijamos en el tatu del Majoras Pero está Entonces que estaba bien, ¿no? La profe Eh, hola Dante Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo? ¿Que alguien te ha dicho qué? Disculpame, soy Naina Capitana de la Guardia de la Ciudad El otro día Los ladrones robaron el tesoro a la tribu Así que todas Estamos muy tensas Ojo Están tensas Como mis pezones Queremos que los ladrones Tiren su guarida por el cañón de Calix Ojo Se llaman como yo Pero sin la fe Presta atención La Siak Y Liana Se ha ofrecido Ayudarnos Colaborad con ella En todo cuanto os pida Ojo Ojo Que me hacen caso a todo Eh, me marca En un sitio pocho ¿Dónde me marca esta mierda? Allí ¿Tengo que ir allí? ¿En serio? Están pensando Vale, muy bien Por nada ¿Y cómo? ¿Pero dónde pillo una morsa de esas? Que me lleve Chat ¿Dónde quieres que la pille? ¿Dónde quieres que pille la morsa esa, loco? Al salir de la ciudad Pues si antes no he visto ninguna ¿Dónde es ese tú? ¿Qué pille yo tiene? Ojo ¿Y estas aguas termales, tú? Se lo tenían oculto, eh Eh, hay una Un cacho sandiapocha ¿Dónde has hablado con la general a la izquierda? A ver, me estáis liando Me estáis liando, chat Ahí no había nadie Bolas chuchu ¿Cuáles son las bolas chuchu? ¡Ah! Vale, vale Shh, 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 shh Eh, tranquilo, tranquilo Shh, shh, shh Mira, mira Es que Ya no tengo de sigilo, ¿no? Mira Justamente me comí las de sigilo Son de alquiler Loco Loco Más tafao Pues si no me ha visto Si no me ha visto, loco Es imposible Si soy Más en sigilo ¿Y cómo es más en sigilo, loco? La dragón, guapo Esa, esa que está solitaria Esa es la mía Esa tiene mi nombre Le voy a poner Cantinflas Esa, esa Con el traje seica No tengo traje seica, loco Joder, justo se mueve Esa es la mía Eh Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Esto, loco Ué Vamos, para allá Let's go Ahora se viene tormenta Creo, no jodas Madre mía Qué guapada, ¿no? Esto ¿Loco? Como mola, ¿no? Hola, Valen Bienvenido Y evidente Pero A ti también Bienvenido, guapo Más protección, loco Vale, vale, vale Nuevo juego Pero si aún no ha salido El nuevo juego, loco ¿Cómo voy a tener yo El nuevo juego? Sí, seguramente Yo sea de los pocos Que lo tenga En los últimos ¿Qué ha pasado? ¿Que no se ve el mapa? ¡Chate, el mapa! Me han puado Que no sé dónde estoy Me han puado Me han puado Pero que no sé dónde estoy Chat Estoy pocho Este templo habría que Hacérselo, ¿no? Santuario de Tumica De Tumica Lo que ahora podemos irnos Al otro lado Hacer la trampa Porque ahora tendremos El templo este Vamos al otro lado Al otro templo Miramos dónde estamos Con el templo ¿Sabes? Y apuntamos mejor Soy, lo sé Soy un genio, chicos Lo sé Lo sé Utilizo cualquier Cualquier fallo del juego Bueno, cualquier fallo no Cualquier Eh, bueno Espérate ¿Bola? Hay una bola Que va de un lado Al otro Igual Igual ¿Estás loco? Bueno Me acaban de decir Que porque le he pegado Con el trueno Se ha encendido Y ya está ¿Me acabas de decir Que porque le he pegado Con el trueno Con la espada De trueno Se ha encendido Eso Y ya está Se ha terminado La mazmorra Pues nada, loco Pues así es mi día Diablo ¿Qué hago?